¿Y siempre has sabido que querías ser agente del SWAT? Por supuesto, hay varias generaciones de los Luca en el SWAT. Pero sobre todo es porque me gusta mi trabajo. Me permite ayudar a mucha gente, a que las familias se sientan seguras. ¿Qué tal? Genial, pero aún no he acabado la entrevista, aún me quedan más preguntas. Si el artículo acaba en la prensa, me pido el primer ejemplar, ¿eh? Si a Luca le entrevistara Oprah, no le haría tanta ilusión. La ilusionada es Kelly. Es la primera vez que escribe para el periódico escolar. Contar con Luca es importante para ella. Hablemos de cuando no estás trabajando. ¿Qué te gusta hacer? Me mola madrugar e ir a coger olas a la playa. Después ir al bar de Katie a pillarme el super sándwich en número 4 con un batido napolitano. ¿Y lo que más te gusta hacer los sábados? Si no estuviese en el SWAT, haría eso todos los días.